Hola a todos, aquí Tori22380, continuamos con Tith. Lo habíamos dejado, que habíamos acabado de hablar con el varón, y nos ha explicado una historia, y parece que resulta que Erin la tiene Orión, que es el mismo que nos contrató para conseguir el anillo, el mismo que nos contrató para el libro. La verdad que él tiene las piezas, tiene también la piedra primigenia, y lo único que faltamos somos nosotros, por lo que nos ha comentado. que tenemos el ojo. Quieren volver a repetir lo que sería el ritual. Vamos a ver qué nos depara, vamos a intentar escapar porque la cosa está un poquito complicada, y ver qué nos depara. Vale, ahí hay varios. Voy a desfixarlo con esto. Los grabados van a por ti. Pronto te sacaré de tu escondite. La radio puede esconderse de los grabados. Los grabados van a por ti. Vale, van a por mí los grabados, sí, muy bien. Eso espero. No, otra vez. No, otra vez. ¿Eh? Sin palabras. Empezamos bien. Vamos otra vez a la caña. Vamos otra vez a la caña. Vamos otra vez a la caña. ¡Horga! ¡Horga! ¡Bien! No los vulnerará. Bien. Los grabados van a por ti. Sé que estás ahí. Puedo olerte. Bien. ¡Enfréntate a la luz del amanecer grabado! Uno menos. ¡Oh! ¡Qué rabia dais, gente! Vamos a dejarte por aquí. Bueno, esto por la venganza de antes. Este es el que me vio y me molestó. No, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No hay escavatoria! ¡Todavía no he acabado contigo! ¡El maldito intruso ha desaparecido! ¡Ole! Lo he flipado. Lo he flipado. ¡Joder! ¿Soy un asesino? Lo he flipado. Lo flipan colores. Los he cargado todos. Pero quiero... ya no tengo nada de armas. Necesito... Necesito armas, necesito vida, necesito de todo. Y que lo que tengo, que tengo de todo. Yo tengo fe. Él no tiene nada. Tú tienes tu fe. Tú tienes tu fe, te voy a dar yo tu fe. Espérate. Había bajado uno. ¿Pero dónde está? No me fío dónde se ha metido el otro. Bueno. Bueno, al momento como estamos a las cueras, aquí podemos escapar bastante rápidamente. Rápidamente. Oh... Qué bueno. Oh, está ahí. Voy a ir. Ahí está. Tres, te vayas. Bebujá. Vamos a ir. Me cinta de todo. De nada. Ah! O bien! Donde está, Maldita Sea? No! ¡Uhhh! ¡No, no, no! Pidá el amanecer que le paraba al Tresro. Quieren deshaciar al amanecer? Salte ahí y hazlo a la cara. No, no quiero. ¡Girate! 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 Ya no hay nada de acuerdo. No descansaremos hasta estar seguros de que no volverás. ¡Toma! No puedo acabar así. No cuando el amanecer está tan próximo. ¡Uff! ¡Madre mía! Espera. ¡Oh, cómo mola eso! ¡Puedo oírte! ¿Qué? ¡Responderás por esto, infiel! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Vamos! 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 ¿Y cómo salgo de aquí? Bueno, a ver, la verdad es que este trozo me ha costado mucho. ¡No! ¡Mira las sombras! ¡Un intruso! ¿Eh? ¡Tu sa-! ¡No puedes huir de la luz de la... Se ha ido. Ha desaparecido entre las sombras. Oye, ha ido bien la bomba pegadora. ¡No te lo has buscado, infiel! No veo nada. ¡Hay dos! Si quieres deshaciar al amanecer, sal de ahí y hazlo a la cara. El amanecer te alejará a maltrecho. Dos o tres, no sé. Mínimo dos. Oye, ¿eso es un gas? ¿Qué? Sí. Sí. ¿Estás ahí? Puedo olerte, hígado. Aquí no hay nadie. Estad atentos. Podrían volver a intentar... ¡Míralo! ¡Por fin! ¡Oh, Dios mío! ¡Garret! ¡Me caigo! ¡Oh! ¿Esto fue aquí? ¿Aquí fue donde cayó? ¡Qué mal rollo! ¡Eso es lo único! ¡Oh! ¡Ahí hay uno! Y hay otro. ¡Fuera! ¡Qué dolor de cuello! ¿Eh? ¿Quién ha hecho esto? ¡Hay alguien herido! Si no lo encuentro, puede que sea el siguiente. ¡Hasta! ¡Ah! 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 ¡Fasca! ¿Nadie más? ¡Oh! ¿Hay alguien más? ¿No? No consigo agacharme. No sé por qué no me va muy fino el mando. Vale, esto es bueno. No consigo agacharme. A ver, ahora. Ahora me he agachado. ¿Y esto? LOL. Ya empezamos. Ya me he metido en un sitio sin haber mirado lo demás. Tenía que haber mirado toda la zona. Tenía que haber mirado toda la zona. Si es que no aprendo ni desde la casa de las flores. Oh, 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 oh. A ver, aquí hay algo. No. No. Me vuelo seres sombras por aquí. Y no quiero seres sombras. No tengo fuego. No tengo nada. Siempre también me quejo demasiado. Vamos, despacito, 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 despacito. No creo que hayan guardias por aquí, ¿verdad? Es un pasadizo secreto. No debería de haber nadie. Ya tenemos un buen botín. Leones de la industria. No me suena la pista. Mira, justo 2014, la fecha en que estamos, el año. No, no. No. Oh, oh, flechas. Flecha con cuerdas. Si nos dan una, yo siempre digo que es que lo necesitaremos. Ahí está el fragmento de la piedra primigenia. Pero, ¿qué es ese aparato sobre el que está? No hay tiempo para manuales. Debo conseguirlo de algún modo. Límite del reactor. Límite del reactor. Esto sí que lo voy a leer. Bueno, eh... Ah, no. Esto es lo de antes. La rotación se puede aplicar para hacer resonar el fragmento, aunque el giro resultante podría fracturar la unidad de contención si la frecuencia aumenta muy rápido. ¿Será esta la última venganza del gremio de los fabricantes de vidrio? ¿De dónde voy a sacar paneles con una fuerza adecuada? Si es preciso, haré que Eastwick mire en todos los recovecos del mercado. Es fundamental estabilizar la primigenia. Vale. Vale, aquí creo que no hay nadie. O sea que vamos a... Asear. El canto del cisne. Hemos perdido a Humphiel en las revueltas del manicomio y se han llevado a Primigenia. Vale. Vamos a ver, leones de la industria. Ya me ha picado. Vale, el león es el símbolo que había en la antigua capilla. Sería como el... El estandarte de los... De los Nordcrest. Informe sobre la reparación del laboratorio. Sin duda el señor tiene aquí un generador muy extraño. Hemos limpiado los emisores, ha afianzado la base tal y como se nos ha indicado y este chimo está más seguro que esas tuberías del río. Hemos dejado unos cuantos suministros debajo, pero volveremos a recogerlo hasta la reunión de hoy en la casa. ¿Suministros? Debajo. Si me tiro por aquí creo que se puede, ¿no? Vale, se puede salir por aquí y en teoría... Y... Monedero. No, no se puede hacer nada. Tampoco no hay nada especial por aquí. Eso me mira la parte de arriba. Había un interruptor abajo. Dos. Hay una grieta en el cristal, pero es grueso. Las flechas no me servirán aquí. Decía que si se giraba rápidamente se rompería el cristal. Vale, y esto... Progreso, que tampoco no... Vamos a usar la flecha con cuerda aquí. Ya lo dije... Que si hay... Es porque se necesita. Es porque se necesita. Vale. Un gran producto. Vale. Algo bueno. Nada más Pues es hora de empezar a resolver este puller Que no tengo ni idea Pero A ver que os he parado Voy a darle al interruptor de abajo Me suena a mi que será más eso A ver, vamos a darle Vale Vale Rápido, rápido No hace nada No hace nada Tiene toda la pinta de querer petar La presión está sensando las grietas Así sigo aplicando la suficiente en los lugares adecuados Podré romperlo Vale Hay una abajo ¡Bad! Está un poquito más abajo Ahí ¡Bad! 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 ¡Hala! Escapa de la misión. Vale, me han dado puntos de concentración. Me han dado puntos de concentración. ¿Qué ha pasado? ¿Entonces la sangre de Erin cura a la gente? ¿O cómo? No sé. No, no tengo ni idea. ¿Qué es esto de recursos? Mejores de concentración. A ver. Velocidad. Sí, giro. Bueno, vamos a desbloquear esto. Y otro más. ¿Por qué no? ¡Ey! Ah, no. Vale, eso era la máquina esta. Vamos a continuar a ver dónde estamos. ¿Qué es esto? ¿El maestro de ladrones? Llego en mal momento. Hijo de... Perdona mi torpeza. Desde vuestro primer encuentro siempre me ha costado andar con esta pierna. Y tú me fastidiaste la mano. Antes a los ladrones les sumergían la mano en brea, Garrett. Me ha ido de mano negra. Pero tú ya voy a colgarla en mi chimenea. Jeje, 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 jeje. Woow. Lool. Hostia, que guapo, como nos hemos escapado No tenía ni idea Eso de mano negra, ¿será verdad? ¿será mentira? De que les metía la mano a Embrea Embrea caliente, eso tendría que chicharrarte la mano Interesante Pues la cosa ha quedado Uff Con el tema de Eirin, la sangre de Eirin es la cura Que es la cura Para la tenebra Las cloacas llevan al río que pasa Bajo el puente Vale, sal De las cloacas A ver Creo que vamos a dejar El capítulo de hoy aquí Creo que vamos a llegar a una zona que es bastante Interesante Porque después de todo lo que ha pasado Creo que un poquito de descanso Y continuar Para salir de aquí Ha sido un placer estar con todos vosotros Aquí Tori 22 080 Nos veremos pronto